Bueno, primero felicitar al presidente Nayib Bukele por el contundente triunfo. Nosotros como Cambio Democrático no participamos en San Salvador por problemas técnicos administrativos con el Tribunal Supremo. Ya no se inscribió la planilla, así que no pudimos competir, pero estamos apoyando con todos los poderes y con todo nuestro esfuerzo, tanto como partido, como todo nuestro equipo humano, la candidatura de Hernán Carrasco, que va a ser el próximo alcalde por San Salvador Este, que es Hilo Pango, Soyapango, Tonacatepeque y San Martín. Definitivamente los movimientos que se vieron el día 4 de febrero han sido interesantes. Creo que la población ha hablado contundentemente en qué es lo que quiere para el país. Obviamente ahorita estamos en una incertidumbre por el tema del Tribunal Supremo Electoral, con el tema del fallo del sistema, pero que como partido y como parte de la sociedad esperamos de que se resuelva la brevedad posible. ¿Ustedes solo participaban por San Salvador? No, no participamos para San Salvador. Sí participamos en Sonsonate, en La Libertad, San Vicente, Santana creo, y se me han ido los otros, pero sí estuvimos solamente en un departamento donde competíamos, que era Huachapán. Si bien no obtuvieron diputados, ¿cómo vieron el apoyo hacia el partido? Bueno, es un partido, es un nuevo cambio democrático que se construyó después del 2018, que hemos venido trabajando desde ese entonces por revitalizar una marca, por revitalizar propuestas, por generar la confianza con nuevos rostros, como los de mi persona, como los de Hernán Carrasco, liderados por el ingeniero Javier Millán. La aceptación es buena, creemos que la población quiere siempre un aliado al presidente Nayib Bukele que pueda poner cartas sobre la mesa para tener propuestas, para tener una visión más abierta de lo que necesita el país. Obviamente nosotros vamos apoyando las cosas buenas del presidente y de cualquier otro partido político que en algún momento pueda proponer algo interesante, pues nosotros también estamos en ese interés de proponer y de poder trabajar en equipo con todas las fuerzas vivas de nuestro país. Ahora bien, Isaac, ¿la campaña se va a enfocar puramente en la candidatura de Hernán Carrasco o tienen otras candidaturas fuertes por las que estar compitiendo? Bueno, tenemos una coalición en Acajutla, que va con el candidato Chris Alemán, que es parte de Cambio Democrático con Nuevas Ideas. Y nosotros, pues aquí en San Salvador Este, con Hernán Carrasco, que no va en coalición, sino que vamos con todo el equipo de San Salvador, pues verdad, para luchar por esta alcaldía. Sabemos de que el actual alcalde de Ilopango ha hecho las cosas tan mal que ni la gente en Ilopango está contenta con su trabajo. Sollapango es una historia que ya se conoce. Y Tonacatepeque, pues nosotros somos la segunda fuerza legalmente, pero nos hemos convertido en la primera fuerza, ya que tampoco se ha hecho nada con el tema de las alcaldías. Y San Martín, pues el actual alcalde resultó ser un fantasma que no aparece en ninguno de los medios ni ningún tipo de proyecto en San Martín. Así que creemos que en esta zona tenemos mucho potencial para ganar. El esfuerzo de la gente, el trabajo que se está haciendo. Y si la gente, pues en su momento, reconoce el trabajo y reconoce la necesidad de hacer las cosas bien, pues van a votar por Hernán Carrasco en estas próximas elecciones.